Tenemos que hablar de Bogos Shorts, algo que nos encanta hacer aquí en el programa. El cortometraje Camarera de Piso fue dirigido y escrito por la argentina Lucrecia Martel, un nombre muy importante en nuestra producción cinematográfica a nivel de historia. Y esa parte de la selección oficial fuera de concurso de la edición de este año, que recuerden va del 6 al 13 de diciembre. El argumento sigue a una mujer que solicita un trabajo como empleada doméstica al tiempo que debe lidiar con una compleja situación familiar. La pieza aborda temas como la presión laboral, las diferencias de clase y la violencia contra la mujer. El elenco está conformado por Jorge Lina Contreras, Daniel Valenzuela, Ana Belía Acero y Ariel Higiena. Les presento el tráiler de Camarera de Piso. No, para el otro lado. Cama sin arrugas, huésped que duerme mal, huésped que no vuelve. Y seguimos hablando de Bogos Shorts, el sembrador de estrellas. Es un cortometraje dirigido por Lois Patiño, que luego de tener un importante recorrido por Europa, llega a ser parte de la selección oficial fuera de concurso de la edición número 20 de Bogos Shorts. En él vemos como en la mitad de la noche, cuando los barcos están llegando a la ciudad de Tokio, aparece una singular voz contadora de historias que despierta a los pasajeros y recorre la ciudad con ellos mientras genera profundas conversaciones. Esta es una pieza española hablada originalmente en japonés, estelarizada por Yumiko Teramoto y Testuro Mareda, que estará presente en la capital del cortometraje. Vean esto. ¿P欸? ¡Horra! ¿P ''P면 academicas?" ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?